Muy buenas, hoy os quería hablar del miedo y la incertidumbre y qué tiene que ver con el alto rendimiento. Los atletas que rinden mejor a su 100%, que llegan hasta lo imposible, hasta el más allá, tienen miedo y trabajan con el miedo. Pero no es por trabajar por el miedo, porque sí. ¿Qué pasa con este miedo, con esta incertidumbre? Pues que, bueno, un ejemplo es, yo he estado esta mañana bajando de esa colina, donde, pese a que sea una ruta que conozco, es una bajada súper escarpada, que bajo o corriendo, o en este caso con la bicicleta, y hay muchas piedras sueltas, arena, mucha inclinación, roderas, y es ciertamente peligroso, y hace que mi mente esté en miedo, en incertidumbre, si me voy a caer o no me voy a caer, si mis habilidades van a estar acordes al reto. Y aquí es lo importante, que cuando tú quieres llegar a alto rendimiento, te gustan los retos, y si te gustan los retos, vas a llegar a ese miedo, y vas a tener que sentirlo sí o sí, para pasar más allá de esa zona de confort y alcanzar tu máximo rendimiento. ¿Y qué pasa cuando tenemos miedo? Pues cuando tenemos miedo, nuestros sentidos se agudizan, y la focalización, el foco, la atención, la tienes gratis, porque eso, vamos, tu cuerpo está en modo de supervivencia, y entonces hace que tu atención esté puesta realmente en lo imprescindible, y también aumenta tu capacidad mnemotécnica de memorizar, aumenta tu aprendizaje. Son dos claves que tienes gratis por estar en estado de flujo, pero también es peligroso, porque en ese miedo puede hacer que te bloquees, que tu visión se estreche, y que tu atención no sea tan buena como lo que tú quisieras, o se centre solo en aspectos que no son relevantes para este caso. Cuando bajaba esta mañana por esta ladera con la bici, he tenido esos momentos de miedo en algunas situaciones donde la bici ha empezado a derrapar, donde había bastantes roderas y no sabía muy bien cómo iba a controlar esa bici, cómo iba a frenar, o si iba a ir por un sitio adecuado donde mi equilibrio se iba a mantener, y mi velocidad iba a ser adecuada para tener el control. Y lo importante con el miedo que es, pues no es que tengas miedo o no tengas miedo, todos vamos a tener miedo, lo importante es que haces entre que aparece el miedo, y tu reacción, cuál va a ser tu acción, ese gap, ese hueco donde tu emoción se puede disparar, o controlar la emoción y la centras en lo que tienes que hacer. Es esa gestión emocional de ese miedo, es lo que distingue a ese máximo rendimiento, lo que haces con tu miedo. ¿Qué vas a hacer la próxima vez que aparezca? Lo ideal es empezar de menos a más, y no ponerte en situaciones difíciles. Yo esto que os estoy hablando, pues llevo pasando por ahí con la bicicleta muchas veces, en todo tipo de estaciones y con todo tipo de terreno y a distintas velocidades, y ajustándolo siempre a mi día a día, a cómo he descansado, a cómo me he alimentado, a cómo me veo desconfiado. No me lanzo ahí al miedo, al vacío, sin ningún control. Muchas veces siempre me acuerdo de gente que no monta en bicicleta porque le da miedo, porque ha tenido una caída y ya no ha vuelto a coger la bicicleta. Pues claro, ese es el error si te lanzas ahí al vacío, al miedo, sin ningún control, sin ninguna habilidad y sin estar preparado, porque lo más seguro es que te caigas, te caigas una y otra vez. Pero si vas poco a poco aprendiendo habilidades y gestionando ese miedo, al final vas a ir progresando y vas a ver cómo alcanzas un rendimiento muy alto. Y tu incertidumbre cada vez es menor y tu control mayor. Y estás calmado, tranquilo, en estado de flujo y solo te centras en que todo vaya bien. Estamos en el parque de los cerros de Alcalá de Henares y vamos a bajar desde el cerro de Legión. Vamos a ver ya. Vamos a ver ya. Vamos a ver ya. Vamos a ver ya. Vamos a ver ya.